Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Qué les parece si vamos a ver los resultados del fantasy de esta semana? A ver, yo nada más quiero decir una cosa. ¿Se les advirtió o no se les advirtió? Tuvo suerte. Un reloj descompuesto marca la hora bien dos veces al día. Esta es una de esas raras ocasiones donde el reloj equivocado marcó la hora correcta. ¿Se te dijo o no se te dijo? Tuviste suerte. Esta semana la señorita Alba se churrió. Pero mándenos castigos para que la próxima semana realmente, que ya voy a ganar yo, mándenos sus castigos para estas dos señoritas de la próxima semana, arroba Fighters Only LA, para ver qué van a hacer la próxima semana estas dos perdedoras. Bueno, tú también puedes caer en esa. Imposible. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar con los picks. No hay UFC esta semana, pero eso quiere decir que no haya MMA. Viene Bellator 118, además con un combate bastante interesante como estelar. Eduardo Dantas, compañero de entrenamiento de Renan Barao y José Aldo Jr., va a poner su cinturón peso gallo en la línea contra Joe Warren. ¿Con quién van? Yo definitivamente me quedo con Dantas. Joe Warren fue campeón ya, pero siento que Dantas con esos compañeros que tiene va a ganar este combate fácil. Yo también voy con Dantas, sobre todo porque viene embalado, hace apenas un mes defendió su título y Joe Warren tiene desde noviembre que no pelea. Entonces, bueno, creo que eso va a ser un factor decisivo. La siguiente pelea es Andrei Koreshkov contra Samu Oropesa. ¿Con quién van ustedes? Definitivamente me quedo con Oropesa. Los rusos vienen muy fuertes, pero yo siento que Oropesa se lleva este combate y Karina está viendo mis notas. Me voy con Koreshkov. No me han fallado los rusos hasta el momento. Llevo un buen récord, así que me quedo con Koreshkov. Ahora, la siguiente pelea, Marcos Galvao contra Tomás Vásquez. Yo voy con Galvao. Aparentemente no sabe leer muy bien, porque el que va a ganar, el que está escrito aquí, es Vásquez. Yo también voy con Galvao. No, no tiene nada. No perder nada. Bueno, y la última pelea es Liam McGeary contra Mike Musitelli. ¿Con quién van ustedes? Yo me quedo con Musitelli. Sigue copiando la señorita, porque Musitelli va a ganar este combate fácil. Bueno, yo voy con Liam McGeary. Los dos tienen 6-0, récord de 6-0, están invictos. Pero McGeary tiene un poquito de peleas con más experiencia o de mayor nivel. Ha peleado más veces en Bellator, entonces, McGeary. Bueno, pues esos fueron los picks. Vamos a ver la próxima semana quién le atina más. Y a continuación, mejor le dejo la palabra a Dan para que él les presente esta sección. La segunda mejor parte del show, después de mi movida, la babe de la semana. Y esta semana les tengo a una hermosísima mujer, pero respétenla porque les puede romper el hocico. Ronda Rousey, hermosísima medallista olímpica, devastadora en la UFC. Y qué cuerpo, qué piernas, qué cosa de mujer. Por favor, deténganme porque ella sí me rompe el hocico a mí. Pero si no, Ronda y yo vamos a tener los próximos hijos campeones del MMA. Ronda Sean, o diré Rousey Sean. Van a ser nuestros hijos. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa. Pero antes queremos saber quién es su favorito de la pelea de Cain contra Verdun. Mándenos todo a arroba FightersOnlyLA. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, en el mismo lugar, conmigo. Nos vemos. ¡Gracias!